¿Cuál es el periodo de la independencia? El periodo llamado de la independencia o de la organización nacional también va a coincidir con nuevas ideas que van a venir fundamentalmente de Francia, nuevas estéticas, y en esta simplificación extrema que estamos haciendo vamos a llamar a la arquitectura del periodo de la independencia postcolonial porque viene después del periodo colonial y que va a tener una impronta neoclásica, ¿no? Tal como vieron que el neoclasicismo también fue promovido a partir de la revolución francesa en Europa, podríamos simplificar la antítesis entre el barroco asociado al antiguo régimen y el neoclasicismo asociado al espíritu de la revolución francesa y que nuestros patriotas, algunos de ellos inspirados en el ideario revolucionario francés, no sólo van a traer bibliografía a libros prohibidos de Francia, sino que se va a imponer una estética que va a hacer del neoclasicismo un ideal. ¿No es cierto? Entonces, algunos discuten esta simplificación que les estoy dando porque se preguntan, ¿neoclasicismo revolucionario realmente era la arquitectura de los Borbones tardía? Porque justamente a partir de Carlos III en Europa también hay algunos cambios estéticos. Pero nosotros que buscamos simplificar, digamos que cuando en los actos escolares alguno de nosotros tenía que disfrazarse del marqués de Sobremonte, ¿no? que se escapaban, ¿no es cierto? Se ponía una capa barroca, recargada, aunque fuera de fantasía. Y los patriotas utilizaban una indumentaria sencilla, neoclásica. Es decir, ese fuerte contraste entre la corrupción del antiguo régimen y el espíritu republicano, modesto, como lo fue las representaciones iconográficas de George Washington o las figuritas nuestras de Vichy, que era un vestido discreto, el grano que murió pobre. Bueno, todo ese espíritu estaba presente. Y en la estética también tiene mucho que ver el espíritu del neoclasicismo. Entonces, vamos a tener una arquitectura también regulada, reglada por las primeras teorías higienistas que llegan, que dijimos que el período ribadaviano va a ser muy importante. Y ahí hay un investigador que hizo su doctorado sobre esta época, que es Fernando Aliata, un historiador de la arquitectura muy importante que trabaja en la Universidad Nacional de La Plata. Fernando Aliata hizo su tesis sobre la arquitectura de la época ribadaviana y tiene un lindo libro, que si lo consiguen, comprenlo, que se llama La ciudad regulada o La ciudad regular, que analiza las normas de la época ribadavia, de ese periodo llamado Feliz, breve, breve pero próspero, ilustrado, de la década de 1820. Que después, bueno, lamentablemente no duró mucho. Lo cierto es que se van a regular las fachadas, se van a regular las calles, aparecen las ochavas, el cementerio público, ahí es cuando se crea bajo el gobierno de Martín Rodríguez y ministro de gobierno de Rivadavia, el cementerio público por razones higiénicas, hay expropiación de bienes a la iglesia, tal como pasó años antes en la Revolución Francesa. Entonces, se impone esta estética, que también la estudió Mario Busquiaso en un libro, en un artículo que se llama Los orígenes del neoclasicismo en Buenos Aires. Entonces, sería interesante hacer una introducción de cómo se daba el neoclasicismo en Europa, a partir de la Revolución Francesa. Entonces, se acuerdan que en la clase anterior mostramos un esquema en donde agrupamos en una secuencia de tiempo a periodo de la Antigüedad Clásica Griega y Romana, la asociamos al Renacimiento y al neoclasicismo. Ahora, hay una gran diferencia entre la recuperación de la Antigüedad Clásica del Renacimiento con respecto al neoclasicismo. Dijimos que en el neoclasicismo, las ruinas griegas van a ser detalladamente estudiadas por los europeos, cosa que en el Renacimiento no era todavía posible. El gran enemigo de Europa, que eran los turcos, no lo permitían y era más tedioso el viaje. Aparte, en la época del neoclasicismo ya había una arqueología casi científica. Se hacen grandes excavaciones, Pompeya y Herculano a fin del siglo XVIII. En Grecia también hay reconstrucciones y excavaciones. De manera tal que el neoclasicismo va a seguir en forma más fiel a la Antigüedad Clásica, especialmente griega. Es decir, es menos imaginativo que la arquitectura del Renacimiento. Es más fidedigno. Casi como decía el historiador, un historiador acá muy importante que ustedes van a encontrar en el tomo 8 de los tomos de la Academia Nacional de Bellas Artes, que es Federico Ortiz, que va a decir una arquitectura facsimilar, casi como una fotocopia. El neoclasicismo respecto a la Antigüedad Griega. Entonces, fíjense el caso de este templo que iba a estar dedicado a la razón y que después fue la Iglesia de la Madeleine. Que dicen que se inspiró, hay discusión, pero que la fachada de la Catedral de Buenos Aires, que de esta época también, del periodo neoclásico, de la arquitectura de la Independencia, se va a inspirar en esta Iglesia, hay discusión. Esto lo investiga Fernando Aliata. Perdóname, ¿esta Magdalena es de acá? No, está en París. Estábamos describiendo también que el neoclasicismo que se dio a partir de la Revolución Francesa tiene esta visión más fidedigna a la Antigüedad Griega. Tiene un estilo más lineal, por ejemplo, este es un ejemplo que se dio en Alemania, más lineal, más nítida que la arquitectura del barroco, más basada en la geometría, en las formas geométricas puras. Y, por último, van a ver ustedes que va a haber una reivindicación de lo arqueológico. Es cuando se crean los grandes museos públicos. A partir de la Revolución Francesa, el Museo del Louvre se hace público y se construyen otros museos en distintas ciudades europeas con una estética neoclásica, porque tenía que ver con esa reivindicación de la arqueología y del pasado. Si la queremos hacer más larga, había investigadores, teóricos, arqueólogos que van a decir la verdadera belleza está en Grecia. ¿No es cierto? No quiero darles nombres, porque podremos citar a Winkelmann, que van a imponer el ideal estético en Grecia. Entonces los museos, el Museo del Prado, muy tardíamente el nuestro también, pero ya en el siglo XX, que toma como modelo tal vez este módulo de avance del Museo del Prado, van a tomar la estética neoclásica, que también se va a hacer presente en monumentos conmemorativos. El neoclasicismo toma la estética de Grecia para los edificios basada en las templos, en el templo griego, pero va a tomar de los romanos los monumentos conmemorativos. Arco de triunfo, escultura ecuestre, columna conmemorativa, recito casos más famosos, el arco de triunfo de París, de Napoleón, las puertas simbólicas de las ciudades, piensen en la puerta de Bradenburgo, en Berlín, piensen en la puerta de Alcalá, en Madrid, y esta suerte de arco de triunfo que muy posteriormente también los italianos van a traer a nuestro país, ya a fin del siglo XIX, la estética también, esta conmemorativa romana. En síntesis, el neoclasicismo en Europa va a reivindicar con mayor fidelidad la antigüedad griega, pero va a incorporar los monumentos y conmemorativos romanos, hay un afán de estudiar lo antiguo, un afán científico, por eso también va a haber museos que van a exponer las obras de la antigüedad clásica, y va a haber también una suerte de internacionalización, especialmente en las nuevas repúblicas, que van a importar este estilo porque va a estar de acuerdo a la ideología de la libertad, igualdad y fraternidad que promueve la Revolución Francesa y que va a tener un eco muy importante en América. Entonces, los edificios de Estado de Estados Unidos van a tener una fuerte carga neoclásica, el ideal de la democracia griega, y que va a haber en otros parlamentos que se van a replicar, el Parlamento de La Habana también, y tantos parlamentos, incluso el nuestro. Entonces, quise establecer esta introducción que pasaba en Europa y el eco que tuvimos nosotros acá en el Río de la Plata. Gracias. 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 Gracias.